No sé, para mí es la bebota más linda del universo, obviamente, si la adoro, es mi hija, obviamente. Cuando me la mostraron, en realidad me asusté mucho porque nadie me había contado que los bebés nacían como medios violáceos. O sea, como una desesperación. Yo le decía a Fede, yo lloraba y le decía, algo le pasa, está ahogada, está ahogada, está ahogada. No, si está todo bien. Y yo veía que todos decían como que estaba todo bien. Y yo digo, o sea, soy la única rara, algo raro está pasando. Y yo lloraba y lloraba y lloraba y todos pensaban que estaba llorando de la emoción y yo estaba llorando de miedo. No, 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 me dijeron que estaba todo bien y feliz. Ella era la primer fotito de la EMI que mostró Fede en el momento que tenía minutos de nacida. Ahora, Eli, tú, de hecho lo conversamos en varios paneles de Farándula y tú también lo hablas acerca de esta segunda oportunidad de toda la polémica que hubo finalmente en los últimos meses de tu embarazo con esta infidelidad de Federico. ¿Cómo están hoy día como pareja? ¿Cómo han cambiado? Y lo importante que dices tú que es perdonar finalmente de corazón. Lógico, bueno, yo traté dentro de lo que se podía de, por ahí esto se enteraron los medios mucho después de lo que había pasado todo esto, de cuando sucedía, traté de ponerle, no sé, el mayor a lo de tranquilidad y por ahí siempre guardar el respeto hacia Fede porque obviamente lo adoro. Y lo importante era, en mi fondo, focalizarte en tu guagua. Y lo importante es focalizarme obviamente en mi bebé y todo eso yo sabía que iba a estar feliz con mi bebé estando con Fede o no, y gracias a Dios, bueno, nos pudimos entender, pudimos darnos una segunda oportunidad. Igual es difícil entender eso, es difícil, quizás fue para nosotros complicado entender tu perdón, por ejemplo, tu tranquilidad al hablar de este tema en algún momento. Cuando nosotros supimos yo pensé que tú te ibas a guardar, que te ibas a quedar callada, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que al principio me quedé callada como bastante tiempo y después me iban preguntando tanto y lo que pasaba era que las cosas como que se van desvirtuando, como que en realidad ya no era con una persona, después era con otra, como que hablaban cualquier cosa que era nada que ver y como que cada vez lo pintaban como peor, o sea, cada vez era como ya era terrible lo malo que había sido Federico y lo pintaban como cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Entonces hablé como para, de última, o sea, que hablen pero que hablen con la verdad, ¿me entiendes? Con las cosas como habían sido y Dios diría que pasaba en un futuro y bueno, se dio ahora que las cosas están súper bien y bueno, ¿a quién no le ha pasado? Yo qué sé. Por supuesto. Y nadie es perfecto, o sea. Es cierto. No, Eliana, te quería preguntar bien cortito, finalmente la pregunta es ¿por qué lo perdonaste? Y yo encuentro que el perdón es una de las cosas más maravillosas de la vida y la segunda oportunidad es ¿por qué lo perdonaste? Yo creo que también es mérito de él, si bien en algún momento se equivocó, se equivocó feo, yo creo que es una persona maravillosa, ha hecho muchísimos méritos, nosotros dos estamos muy enamorados y creo que tenemos una familia muy bonita y no tenía ganas tampoco de perderme eso y creo que Emilia no se merecía tampoco perderse una familia tan bonita. Qué bonito, de verdad. Qué bonito, en serio, porque muchas veces en el panel hemos hablado acerca de las segundas oportunidades que todos nos merecemos en la vida, de repente un perdón, todos hemos metido en la pata, así que me parece que fuiste tremendamente madura y generosa y te vemos muy, muy feliz.